Música Lo más destacable de la Galaxy Camera es el lente de 21x que tiene. Comparativamente en formato de 35mm, sería como tener un lente de 24 a 500mm, algo que sinceramente no está nada mal. El alcance que tiene es muy bueno como pueden notar, y sobre todo la estabilización de imagen es también algo bastante a destacar. Esta toma la hice a modo manual, de manera que la estabilización de imagen también resulta algo positivo. Este es un evento de Samsung, la queríamos probar en un ambiente luminoso de un poco más variable, y la captación de audio, ahorita me callo, lo van a notar, es bastante buena. NX300 y NX2000, me gustaría platicarles un poquito de la parte de NX300. Todos estos clips, cabe destacar, están subidos de manera íntegra, únicamente los armo y los coloco uno detrás de otro sin edición alguna. Aquí podemos ver a Pingo, mi gato, arroba Pingo PDA, lo pueden seguir en Twitter, como siempre lo digo. Y bueno, ahí pueden ver bastante ruido, esto fue en interiores, una luz un poco baja. Sin embargo, pues podemos notar ahí básicamente una cámara compacta en acción, grabando video, full HD, en condiciones lumínicas bastante adversas. Sin embargo, pues podemos notar algunos detalles interesantes, sobre todo en las zonas donde sí hay bastante luz. Y bueno, ahí tenemos a Ángel, administrado en la tienda de smartphones. Básicamente es uno de los esclavos de mi gato, al igual que yo, toda la gente que convivimos con ese animalito. Bueno, ahí realmente pueden notar que, sobre todo en la parte de iluminada del pelaje de Pingo, hay una muy buena definición. Si bien al acercarlo, perdemos bastante enfoque. Y sobre todo el problema más grande es que en condiciones de luz todavía más adversas, es decir, ya fotografía o más en grabación nocturna, realmente sí es bastante deficiente y la cantidad de ruido aumenta considerablemente. Sobre todo que al hacer zoom en modo nocturno, pues la luz que capta el lente, al ser, digamos, un tubo largo, pues disminuye drásticamente. Y sinceramente no sirve mucho, realmente el nivel de ruido aumenta demasiado. Sin embargo, para grabar escenas cotidianas o grabar escenas en condiciones de luz buenas o positivas, realmente la Galaxy Camera es una cámara compacta que si bien cuesta unos mil pesos más que cualquier cámara normal, no está nada mal. Sinceramente creo que va a ser todo un éxito para estas navidades del 2013. ¡Suscríbete al canal!